Mi nombre es Andrés Enríquez y soy usuario de las líneas de metrobús que operan en los municipios Baruta y El Atillo. La verdad que la situación con los metrobuses es extremadamente complicada, así como con cualquier método de transporte en la ciudad capital. Hay poquísimas unidades habilitadas que cubren las rutas y eso ocasiona que los usuarios tengan que esperar muchísimo tiempo en las paradas. Les estoy hablando de que hay gente que puede pasar más de una hora en cola cuando no hay retraso en las principales vías de la ciudad y eso, bueno, evidentemente genera una molestia. Sí podría haber una mejora en las líneas de metrobús y en el servicio, si se habilitaron más unidades y se prestará un mejor servicio. De esa forma la gente no tuviera que pasar tanto tiempo esperando las paradas. Para El Pitazo, Griselda Acosta.